Sí, creo que voy a contar el chingzanto Cierra rafa Hostia tío, no sabía que existía Claro tío, era perful Tío, ¿cómo puedes tirar el dinero en esa skin? ¿Qué dices? Esa skin es legendaria, primo Porque le sobra, tío Como Melendi, le sobran el dinero Sí, pues No vamos a cantar Ya sé que les salta que están en... Copyright copyright o contenido de tercero espero tener bien puestos los talentos tío si no esto va a ser una troleada de las buenas bueno que yo no yo hace tiempo que no manejo a calista bueno esta es la primera partida oficial del tth no vamos a tener que hacer el gran tth y ahora lo hago no te preocupes a lo mejor llegamos lcs no me lo creo ni yo pero la verdad es que es una enfermedad cierto tengo los talentos medio mal o sea medio bien medio mal no está de todo mal venga no me pongas eso eh vamos a invadir o que venga por donde invadimos lo que pasa que lleva la caja vamos a invadir su rojo si lo pillo venga y dejamos al pantón en la mierda no no jodas que las horas que tienes oh men yo voy al mismo 101 a ver no está mal es lo que me da mi proveedor antes me dejaba 80 otro proveedor yo voy a 84 si pues imagínate que yo tengo tú cuánto contrataste 10 no yo tengo un doble que tú ya sabes que el primer gang va a top rápido 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 pronto se cagará cristian en mi padre porque no bajaré a bot bueno si vuelvo si vuelvo a manejar igual que antes para que quieras saberlo mirad más o menos donde pone los minutos pondré un link spam 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 estamos en un mal sitio porque al lado de erróneo no 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 a ver los de bot que se vayan ya a bot pues bueno o por lo menos tú tú vete cristian joder ya me están echando fuera de aquí largo aquí está aquí está realistically mierda está un poquito escocido hermano por él yo un flash Q y bye fallos pero eso dice Q me voy a hacer un biteo coero estás escudándose que maricon es no no va a hacer un biteo coero no va a hacer Hace tú el rojo, quítale el rojo a Panteon. Vamos a dejar a Panteon en la mierda, de verdad, ¿no? Es un personaje que... Alguien ha voto. Voy. Es un personaje que me gusta mucho, Panteon, pero vamos a dejarlo en la mierda por ser jungla. Empecé a hacer la retirada, tío. Tío, tío. Coño. Me ha hecho el lío el Twitch. No, es que estoy pidiendo ya mucha experiencia. Tope. En serio, odio al Twitch. Odio a esa puta rata. No jodas, tío. Repor. Repor a Chinito, al que le pagaste. No, no, mira el nombre. Sí, sí, Chinito. Por eso. Como le pagases a ese, digamos, se os bien jugó. Sí, jugó bien una vez, ya. Vale. Voy para ahí, eh, Jesús. Vale. Voy para allá. Pégale un tiro. Pégale un tiro. Sí. Venga, venga. Es ahí. No compartáis. Mierda. No llega. En serio, tío. Es que no... No, no. Voy a guardar un poco así para desimular un pelín. Sí. Sí, vamos bien. Porque no te hayas quedado todo tirado. No, en plan, para que no lo pienses. No, no, no. Este seguro que la van a anquear, no sé. Oh, buena. Mierda. Ay. ¡Socorro! Voy, 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 voy. No, tío. No se mete. Qué mierda. Soy muy malo. Tío, yo antes no fallaba estas jugadas. Ahora sí. A que me mata, a que me mata, tío. Puto panteón, tío. Él se se iba. ¿A dónde? Qué coño. Puto panteón, tío. Vamos a dejarlo en la mierda, la verdad. Yo antes sabía jugar. A ver. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. El invade nos ha jodido, eh. Coño. No pasa nada, no pasa nada más. Entonces vamos a remontarlo y lo vamos a ganar. Me ve que cuéllame. Y van a tirar su render, claro que sí. Estamos metiendo la de la jirafa. ¿Cómo que la de la jirafa? Tu cuello. Les quiero forzar el surrender, eh. Vamos a dejarlos en la mierda todavía. Tú no sabrás hacer hacking, ¿no? Porque si no... Tranquilo, que ahora le hago dedos. ¿Le vas a un dedillo? No, a ver. No con ese sentido de la palabra, pero tú mismo. No, le están haciendo dedos y yo... Es nuestro jugador más verde. TTH también tiene jugadores así. Sí. Aparte de mancos. Sí, yo soy un todo en uno. Yo juego con los hombros. Yo no tengo brazos. A por ese... Sí, en verdad me llamo Timmy. Soy el típico niño americano que siempre palma. Ni Muñones ni nada. No, tú ya. Al hombro. Al hombro. A por Twitch. No, mierda. Junto a las hit. No, mierda, hechizo. A por Twitch. No. No me jodas, tío. No. Venga, vamos a pusear, va. Tío. Mierda, me viene... Me viene... Panteón. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. No, tío. Me he tirado... Me he tirado... Bueno, bueno, bueno. No es el enniñante a la boca. Pero me he tirado... No, mierda. Si me sigues lo matamos. Va. Venga, venga. No, no, no se ve. No, no da igual. Me he cargado... Panteón está fuera de combate. Puedes quitarle jungla. Bueno, adiós. No, tío. No tiene ni ajear, eh. Mierda. No es igual. Esto es ir a por todas. Esto es ir a por todas. Panteón está fuera de combate ahora mismo. Puedes quitarle jungla. Creo. No sé cuándo aparecer. Como si fuese una discoteca. A por todas. A por todas. Exacto. Tío, el chinozao me está dejando en la mierda. El chinozao. Ahora voy a... El chinozao. Veo un personaje que me encanta. Fue uno de los primeros personajes que acusó en la jungla, bro. Me está dejando en la mierda. Yo voy a empezar directamente con runa, eh. Muy bueno. Porque seguramente va con runa de robo de vida. Se está curando la de Dios. Yo os lo digo. Voy a empezar con runa. ¿El arco de runa? Sí. Voy a por él, eh. Pégale, tío. O sea... Que se piense que... A ver si se te dirá. Aquí vamos. Se me ha tirado. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Tío de puta. Dale, 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 dale. Dale esa dulce Q. El veneno, el veneno, el veneno. Tíralo a la Kutu, tíralo a la Kutu. Una Kutu. ¡No! ¡No! Joder, tío. No viento boca. No paro de morir. ¿Qué era lo que se maximizaba con Kalista? ¿La E o la Q? No lo sé. Kalista no la ha jugado nunca. ¿Y la tienes comprado? Sí. Muy bien. Pero si tengo... Pero que me sobran 110.000 pays. Hombre... Que yo jugué mucho en este juego. Jugué mucho, mucho. No, no vea el chino, ¿no? Se ha ganado el sueldo el cabrón. Que ahora sea un inútil y no significa nada. Ah. Simplemente un fallo en el horario. No, que al final se quemó del juego. Exacto. Exacto. Venga. Tengo ulti. Tengo ulti. Tengo ulti. Voy a bot. Eh. Cuidado. Tengo ulti al final. Voy a base. Ooooooh. Tienes que ir al final. Voy a base. Tengo Pack. En fin. Cabrón y venía panteón también. Qué panda de hijos de puta. A mi si que me acaban de dejar la mierda Falta una ulti potente ahora mismo Tio bajate eso Hacía falta el oro de las asistencias Vale, también hacía falta tener Dolby's all round ahí a tope Lo digo por la ulti en bot Ah, yo no estaba... como si no estaba muerto No hay problema Es que de hecho me he llevado a uno, ¿sabes? A la ulti Y yo que me alegro Mierda, hechizo Estoy subiendo, ¿vale? Estaba escondido No tiene ni puta gracia Muere Este blue lo pillo ya Este blue lo pillo ya Mierda, a mi viene Panteón Pantejón ¡Dios puto Panteón! Lo odio Matar el veneno... no, no lo mataré Odio a Panteón, tío Me encanta usarlo yo, pero cuando está en mi contra pues me jodan Mucho Panteón fue mi main, no es más que empecé Es que es un buen muñeco para empezar, ¿eh? Pfff Super Lamer, tío Encima si... Bueno, como Samu Tryhardt que hace mana, ¿no? Mana, sí Es sencillo de usar y... no sé, en las primeras partidas viene muy bien Luego, sí que es cierto que hay que saber jugarlo un poco más Porque especialmente en late game, si no lo sabes jugar No te comes una mierda Sí, tiene un early muy aplastante Sí Muy, muy aplastante Es decir, hay que empezar... Claro, pero tienes que ser verdaderamente aplastante en early para luego... Para hacer... Sí, yo metí una menú en un arranque contra un nasu y el tío no sabe jugar Lo maté diez veces seguía y es que ya me daba igual lo que hiciese No me tiraba, incluso me vinieron... El nocturno me vino el midi, el jungla a la vez, es decir, un 3x1 y yo venga Todo me chupo un huevo Es un poco como... Lee Sin, tiene un early brutal Lee Sin Lee Sin Lee Sin Va a tener flasor, cabezura Eh, os va a bajar Le Blanc, ¿vale? Le Manc, vale Le Manc, sí Necesito ayuda en Tok Ayúdame, yo tengo muchos que hacer... ¡Ayúdame! Me voy a acordar de esa mierda Venga va, a por ellos ¿Saben que estoy? No Oh, man ¡No! Ese panteón No vea, eh ¡Oh, puto panteón! ¡Ay, puto Leblanc! A la Cuba Bar A mí ya en mitad del río, tío Buah, esto vamos a perderlo, eh Pero es exagerado Vamos a tener que tirar Surrender, creo yo, ¿no? El Surrender nunca No, no, yo lo siento mucho Pero no nos van a forzar el Surrender No lo intentarás, no ¡Atrás! ¡Nunca! ¡Atrás! ¿La Aria no se ha dado cuenta de que si le tira el beso, le corta la pajita? No No sé ¿Cosas que se dan en primero de las Pro Mani? En primero O sea, se ve lo que es las Pro Mani Yo he estado a empezar con la Trinity Eeeh Eeeh Es malísimo ese cintao Vamos a ganar esto Ahí me estás dejando el culo fino No, ya lo estoy viendo No, ya me vengo de reventar Hijo de puta Ahí con Le vas a intentar hacer la contra jungla Al panteón No Yo no me acuerdo ni que es eso A ver Dragón Mierda Estaba mirando el twitter Y al parecer Están haciendo un streaming de un funeral Que? Su azul Es posible que estén Ven para el bot Que no me quie Flippante tío Eeeh Deberíamos dejar de palmar ya todo el rato Estoy de acuerdo Más de hecho Deberíamos empezar a hacer nosotros las muertes No ve tío No veo la manera de ganar esto Tío Me he tirado la naranja Mecánica Pero me he tirado la puta naranja tío Es lo que no entiendo Mecánica Por que coño no se cura? Mecánica ni hostia Quiero que se cure y no se cura Tío Dios No veas Esto esta perdidito Es que va 9 de 0 la de medio tío Acabo de escuchar como crujía tu horto Esto esta perdidito, perdidito Ahhhh No me hace ni puta gracia Estados perdiditos, perdiditos, perdiditos Estados perdiditos Soraka esta muerto Mira hay perdiditos Uy casi Cuidado, yo cuidado que esa Leblanc esta alimentada No 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 jodas, enserio Estas dando cuenta tu salas Sabas 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 lo que quieres Eifoca pum pum Eifoca pum pum Otro bocata de panceta No se me ocurre como ganar esto No tío, con ese panteón Que me... Q insta kill No creo El panteón no es plata 3 No es malo del todo, sabes? Eifoca pum pum Mierda ya se me quedo Nooo, mira tío Y viene Leblanc otra vez Ehhh Me voy a rendir, eh? Si, si Vamos a tirar solamente Venga Es que esto ya es frustrante jugarlo Pues nada, 5 minutillos Hostia, seguimos Dios que malo ese Shinzang, verdad? Ha tirado una ulti Que ha sido un poco Mierda Panteón no Panteón no Panteón no Venga ahí Palma Palma Se muerto, se muerto Que pasa Panteón le ha hecho Le hace que te cagas Tío, acabas de hacer como uno de los Digimon tío Palmón Palmón Palmón, si, si Palmolive A tope Ojo que ganas tengo que salga ya esa temporada tío Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Surrender en la LAN, que me tiene... ...mojó un tono más, por boca camping... ¿Voca camping? No vaya que insulto más malo, colega. Fanteón está aquí. Twitch, amor, por favor. Ese Twitch es fuerte. Bueno, pues lo hemos matado. A ver si le damos la vuelta. Solo envío ahí, no. A ese. ¿Eh? No. No. Tío, no. Teco. ¿Tú? Joder, tío. No, 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 no. ¿Para qué me meto? ¿Para qué me meto? Papajita. Durum es con Emi. Gilipoles. ¿Eh? ¿Durum? Durum. La puta pasiva. Vamos, esto no está perdido aún. ¡No! Ahora sí. ¿Qué haces, tío? Y no se entera, macho. Qué mal. ¿Tunak tunak? Para que no sepa qué busca es tunak tunak en YouTube. No. 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 Esto lo vamos a ganar. Esto parece una partida del modo URF. Pero vamos a perder. Esto lo vamos a ganar. ¿Ay, cuál está mi nivel siete? Lo vas a coger al arma. Lo vas a coger al arma. Lo vas a coger al arma. Panteón viene En 3, 2 Y chinzao me ha hecho explotar No sé cómo Pero lo ha hecho Y el tío es malísimo Es que esto debería que haber sido ya un full death Ahí no tenía que haber habido a nadie ahora Nos queda un minuto de partida Y me hizo por LAL Nos queda un minuto de partida Dios Y solo lleva una Trinity El hijo de puta Se va con runas de Fla de y robo de vida por lo que veo Runas de dilatador Lo que os dije antes ¿Los reclutamos para el Team Tracker? No, tío, tienen que ser español El Fildest sí también es español ¿Cómo lo sabes? Te ha dicho ¿Surrende lo que hace? ¿En serio? No lo he visto Yo no me pienso arrendir Suuro que hace, ¿verdad? Solo vamos 13-38 Esto está ganado A verle Pues he dado una embole a los 5 ¿La ves? Sí Se twitch Se twitch Se twitch Tío No me llores más ¿Pero qué coño? ¿Pero cómo me ha quitado toda la vida la Leblanc? Si os fijáis, ahora mismo podríamos ir empate Si estuviese al revés nuestra puntuación ¿Cómo? ¿La mecánica de Leblanc cómo es? Yo te mato cada vez que me salga a mí de la polla ¿Y punto? Si la hinchas en medio, tío Pues llega un punto que Leblanc Al que salta directamente lo borra Y ya está En fin, que en vez de menstruación Tiene menstruación ¿Sí? Sí Básicamente Venga, tío Venga, venga Pero qué mierda es ¿Dónde está chifado? Ven aquí Después de esto voy a ahogar mis penas en... Tequila No, no, tío Tengo ardor de ayer No, en helado ¿Por qué no nos rendimos ya de una puta Es de cobardes rendirse Y luchar Prefiero morir de pie Vivir de rodillas Claro, como a vosotros no os vale a Leblanc hinchada No viviré subyugado a esa Leblanc Pero hija de puta Prefiero... Prefiero... Prefiero usar AMD antes que usar Inter Mata a esa Sorraca Hija de puta ¿Cómo me ha quitado tanto, tío? Estaba a punto de matarla Estaba una Q Y cuando la tenga en el caso de Q Hostia, muerta No, no, huye, 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 huye No Tío Qué mal Le estaba dando a la Q Y no sé por qué razón no No ha funcionado Es de cobardes Puta Que asco de pasteo Tío Qué asco de todo Puta vida, tío Puta vida, tío Necesito farmeo, eh Tengo que comprarme el espadón para el filo Y... Nos faltan dos Yo lo digo Yo lo digo todo O no digo nada Yo, 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 yo Lo que quita es ese panteón, chaval Cosa mala No me voy a topar a pusear Tengo que pusear a defender Y además encontraré todo pronóstico De que podría ir full daño Ni siquiera va full daño Es un cabrón Dios Estaba esperando Esto ya es imposible Estaba campeando en las manos Sí Venga Adiós Oh, insta kill Oh, eso sale justo, tío Puto panteo Tío Nadie ha visto esa W No pienso acercarme ahí No pienso acercarme ahí No, no, no Es un suicidio Nadie ha visto esa W Y os calláis No, no, que va Nadie, nadie Pues está la partida bastante sencilla Igualada, sobre todo Y yo, tío ¿De qué puto idioma están hablando los otros dos? Tío, que estamos a nivel de nivel 11 Y ellos están ya al 14 No se puede solicitar Leímosle a la rendición, tío Veis, sabía que era el que yo estaba atacando Tienes que me atacar que yo, Jorge, veo Que yo sabía que era esa Da igual, tío Sí, tu instinto de mujer te lo dijo Mi instinto de pirata La rata y eso también son españoles Mi instinto de pirata Porque yo voy a ser el futuro rey de los mares, tío Pero tienes que tomar la gomo como uno mismo y me avisas, ¿vale? Pues quiero eso, eh A él me gusta la natación, tío ¡Hala leblanc, hala leblanc, hala leblanc! Voy, 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 voy ¡Pues a esa hija de puta! No me equipeado Me voy a tener que ir a ayudar aquí al área contra el Fiddle El Fiddle Stick es el support, pero la está liando Bueno, ahora sí Es buen momento Es Vodafone GG, es así Minecraft, Willy, Red, Vegetta, adiós Bueno, gente, espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Hasta ahora Adiós Adiós